¿Qué es el tema de la confianza? Un segundo más para ver al compañero mejor ubicado y eso en definitiva hace a la confianza, a la seguridad del equipo y creo que es el punto en este momento porque muchísimas cosas no podés hacer, tenés que adaptarte al momento de la situación y lo estamos haciendo bien y los chicos lo están haciendo muy bien.